Pasó el momento, el chacista le dió. Vos te reís, pero seguro que ustedes dos, en una vida pasada, fueron hermanos. ¿Se llevan bien? Digo, además de gustarse, ¿son amigos? Atentió el residencio. Yo soy reichista, astrólogo, idente y hago terapia de días pasadas. Nosotros estábamos muy de borrachos y nos dejamos encantar por la historia del chacista. De hecho, cuando el chacista llegó a la puerta de mi casa, nos quedamos 20 minutos escuchando las teorías de llantes, pero hermosamente bien contadas, del chacista mítico. Nos dijo cómo iba a ser el sexo de escorpiados. Intenso, con una sincronomia de la nación y búsqueda de la sartre del vino. Te van a quedar a meter con todo lo que fue fuera de los límites. Tení, con razón, ahora lo sé, por mi salud anán. No dijo cómo iba a ser el amor. Man, porque yo no puedo soportarte. El sexo es genial, pero la vida va a ser un estante. Y la que más va a sufrir va a ser ella, porque las escorpianas que nos enamoran se ponen muy peloturas. Por último, yo la voy más con esta que comenta esta historia con vos, Hernán, y con los años. Cuando me cuesta, en el día de su cumpleaños, con alguien que también cumpleaños se abre un portal. Ese mismo día pasa algo nuevo e intenso en la vida de cada uno. Por el que no lo sepan ahora, pero ya lo van a ver. Hoy, se está pasando algo grosso. En ese momento me reí y a la espera que oiga por un maldito cuento de un taxista esotérico. Hoy sé que es el portal y se va a usar el programma. Porque esto les sigue. Recibí el número 9 el sábado. La fui a buscar a la noche antes de cenar y me halló yo quito. Era el sábado 10 de noviembre, ayer, y yo no sabía nada de la publicación. De hecho, no había desistido de ilusiones de publicado. Me lo encontré completamente por sorpresa. ¿Dónde vi mi cuento y dónde vi tu texto que presenta? En el colectivo, yendo del Paro Rosai, en San Telmo, al Paro Arte, en Palermo. Estaba yendo a mi fiesta de 15 años. Cuando llegué, había una gran carrera de amigos y familiares esperando a las comas. Mis viejos, mis abuelos, etcétera. Conocen en paz y cuando terminamos, pedí yo a ganar música para darle tira de las tres. Nadie sabía de qué se trataba, porque esto hacía un par de horas que tampoco lo sabía. De este texto emocionado, pero sin prisa. Conociendo bien todas las palabras. Poniendo en entonación las frases que ya conocía, porque aunque lo había recibido hace unas horas, ya lo había leído varias veces. La lectura fue clara, potente. Me escucharon hasta los de otra punta de la mesa. Hizo hasta el párrafo final. Cuando empecé con, me imagino un día cualquiera de noviembre, en el que Juan recesó 6, 9, 9, y llega hasta la niña, ya me empezó a tender la voz. No era un día cualquiera de noviembre, eran mis mis premios. Y seguí. Me imagino a Juan leyendo este párrafo, leyendo a ser lector de la revista. Ahora, en 100 segundos, de la vuelta de la página, la 43, y descubrirá en la 44, que ya no es de los dos años. Es un autor que acaba de tomar el crimen. No sé cómo me imaginaste que yo en este párrafo. Estuve con la noche, hasta que cayó la metropolitana y la usó el lugar, pero no quiero divagar, esa es otra historia, con la revista en la mano, mostrándola y contando la historia de Ciro de las Tres, a quien quisiera escuchar. Para los que vean que esto no es un intento literario para florear con increíble jugada, acá temando apoyo desde mis cumpleaños, con mis padres, con mis abuelos, con mis amigos, incluso ahí más con mi profesor de teatro, y el querido lluvio rojo, que no nos conozcamos. Porque hay una casualidad más, que ese texto, que es del Pablo Reyes Rojo, no un texto sin un relato, sino un ejercicio de clase de teatro. Había encontrado una historia en clase, y para eso nos convivieron que antes la escribieramos. Yo escribí en línea del Power, que me dijo después, donde escribió el texto, lo que efectiva el valor de la fruta, porque tenía una tarea para un taller de teatro. Ayer, dos años después de haber dado esa consigna, el profesor de teatro leyó el texto en medio de valles, lleno de borrachos, aleccionando por la historia. Lo último que me queda por decir, es que la sobreventa también me robó la peluca. Vos sabés, como muy continuo, no lo pusiste en la revista, que el texto tenía una escrita que es por los tres que dice, mientras la historia sigue su curso, la realidad deja de existir. Con esa frase termina un pasaje de la novela Rushing Point, en el cual un personaje le muestra a otro la historia de Kafka y la moneda. Yo nunca leí Kafka y la moneda viajera. Este pedazo de libro lo leí un millón de veces, resumiendo todo lo que pienso sobre leer y sobre escribir. También tiene este pedazo de libro una historia detrás. En el 2007, yo estaba en la mayor, gastándome todos mis ahorros en un viaje increíble. Estuve un mes y medio de chocando, conociendo gente, comprando libros a precios ridículos. Entre todas las cosas que hice, te voy a por Oster presentar su libro, Viajes en el Escriptorio. Los dos. La primera, Martin Noble. Una presentación chonísima, bien chanis, iluminada por un partido de NMA y con una entrevistadora que no salió en un carajo de la obra de Oster. Puebla en cualquiera, incómodo, venía odiando a todos. Hice la cola para que me quemara un libro, pero como no tenía necesidad de acortar el suyo, le pide que me quemara un chanis y un ronetico en la corte de criatura, y me quedó en el futuro, Mark Twain. Me miró medio mal y me dijo, ¿Eso es Mark Twain? Yo le respondí, Bueno, no te enojes, es también con el escritor. Me firmó el libro con una muy lenta y posteriana cara de culo. Dos semanas después, Oster volvió a presentar el libro, esta vez en una heredilla de usados, donde conseguí todo el grupo de la amenaza. Ahí el tipo estaba a sus manchas, muy contento. La gente la otra. Sorprendentemente, no leyó un pedazo de su nuevo libro, sino un pedazo de Blue Plifones. Más precisamente, la historia de Kafka y la moneta. Ese ya era el más favorito de toda obra de Oster. Cuando lo escuché leerlo, no me quedaron más dudas. Pensé, Yo quiero hacer esto. Y un año después, lo hice. Literalmente, la historia del pavo Rachel Rojo, y mi propia versión, la versión de Oster y la moneta de Kafka. Me gusta pensarlo como un buen tocobre, porque en verdad, los tocobres son los mismos, pero los sabros son míos, y de todo con un corazón. Nada de eso es un invento, para comprobarlo, tomando la foto del grupo literario que me saqué con Oster. Fue lo que también tiene un momento interesante. Cuando me vio, Oster dijo, ¡Eh! ¿Vos sos el servicio de animar un libro de Twain? Ahí le expliqué, que era un argento viajando con lo justo, no tenía para comprar su libro, hasta que no saliera hasta ahí. Oster se quedó de mí, me regaló una foto de diálogo, y me lo acercó. Decí que tengo las caras rotas, y es uno que mandaba a los dos autógrafos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La foto que me traía con Ciri Usted, la esposa de Oster, que ese día estaba ahí en Baistana, escuchando a su marido leer. Esa noche volvió en el discurso de Nueva York en un estado parecido al que me llegó a tocar en septiembre de Parosal a las tres de la mañana. Pero yo no tenía discreta, mi lugar donde iba a buscar a Oster, directo para mostrarla. Querido Hernán, este es el fin del mes. No me quedamos que agradecerte. Por publicarme, por publicarme como lo hiciste, por el efecto maravilloso que entró desde el mío, por la línea solemneza. Por esta historia, por Rosario. Te mando un abrazo, Juan. Gracias. 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 ¿Cabíamos? Sí. Sí. Sí.